All to serve him, heavenly kingdom glory, chosen heir to witness for his day. Far and wide we tell the father's story, far and wide his love proclaim. Amigos del sitio de exposición investigativa delirium terrenal y todos los que visitan los enlaces de difusión, también quiero invitarles a obtener algo más de información acerca de las iglesias mormonas en una visita rápida a uno de sus edificios. He llegado a la calle Quito 761 de la ciudad de Antofagasta, donde está ubicada una de las once capillas de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o iglesia mormona. Aquí funciona el barrio Quito de la estaca Antofagasta. Son las 17 horas de una tarde despejada. Tengo una sensación de unos 21 grados de calor. El recinto y los edificios se ven limpios. Ahora estoy enfocando el túmulo, obelisco, columna o pirámide de una sola piedra, con la aguja de tres fases que para un porcentaje de miembros es símbolo de exaltación y para otro un simple pararrayos. La puerta principal está cerrada. Hacia mi mano derecha, un cartel de bienvenida. A la izquierda de la puerta, una placa o plancha de granito que presenta el nombre de la iglesia. Árboles de flores amarilis sobre el césped. Número de la dirección de la calle grabado sobre la reja de metal. Al fondo, una puerta de acceso hacia las salas o aulas de investigación de la genealogía, antiguas oficinas para completar la obra vicaria por los muertos. Otro grupo de flores amarilis, rosadas o velatona, más césped de buen color verde. Afuera, algunas plantas comunes o malezas sin sacar. La esquina, una calle llamada Llanquihue de norte a sur. Unos viandantes. Un señor motorista. Otro señor en automóvil. Según información de Wikipedia, desde el 3 de marzo del 2020, Chile está bajo una pandemia y todas las capillas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días están cerradas. Las reuniones fueron suspendidas para evitar contactos con personas contagiadas. ¿Puede un miembro estar contagiado y participar de las reuniones sin que nadie se dé cuenta? Desde aquí, hacia el sur de la ciudad de Antofagasta, podemos encontrar otras tres capillas. La primera de ellas en paralelo al cementerio general de la ciudad. Luego, unas cuadras hacia el norte de este edificio está la capilla del barrio Bellavista. Más al norte tenemos otras siete capillas que son una serie de posibilidades espirituales. Y casi en la frontera de la ciudad se encuentra el terreno comprado por la iglesia para el futuro nuevo templo de Chile. Más al norte de la ciudad de Antofagasta Un botón de aviso casi imperceptible a simple vista, instalado sobre el cierre del portón de acero. Dejé mi botella de jugo de naranja sobre este muro. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene más de 16.5 millones de miembros en todo el mundo. En una estadística a nivel mundial del sitio oficial de la iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días